No me molestes, ando borracho Ey señorita, ¿por qué no me atiende? Sírvame un trago y mañana le pago Oiga compadre, no se borraje Échese otra conmigo compadre No soy mentira, mañana le pago Esta es la última copa y nos vamos Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Oiga compadre, anda usted hasta la madre No disimule que ya no le sale Oiga compadre, no se me agüite Igual y mañana, en el desquite Ey señorita, nos llega de rogar Échese un tequila y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den de tomar No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho No me preguntes, no me contestes No me molestes, ando borracho Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den Que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila 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 Ay mamá, que me den más tequila